Evidentes, invitados especiales, aplausos de por medio para recibir a Alejandra Gómez, subgerente de marketing de Coca-Cola, Paredes. Así es, un aplauso para vos. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias a la visita. Hola, Amalia, muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, hoy tenemos aquí en mesa de trabajo esta súper bebida que siempre nos refresca el Adasani sin gas. Pero no solamente es lo que viene dentro de la botella, sino lo que la protege al líquido. Es lo que hoy es nuevo, ¿verdad? Es así, orgullosamente hoy venimos a contar una novedad que tenemos desde la marca que Adasani es la que lleva al frente. Un logro como compañía, como industria nacional inclusive. Y les cuento que esta es la primera botella hecha 100% de otras botellas. ¿Sí? Es así, como lo pueden leer aquí en la misma etiqueta y en toda la campaña que hoy en día tenemos en el mercado. ¿De dónde nace esa iniciativa? Bueno, esta es una iniciativa que nace con el compromiso de la compañía que ya desde 2018 venimos trabajando firmemente, que se trata de un mundo sin residuos, donde hay varias iniciativas que ya fuimos trabajando. Más que nada tiene que ver con el correcto uso de los materiales que pueden ser reutilizados. Supongamos que hoy yo compre un pack de Adasani, lo consumo todo, ¿qué es lo que tengo que hacer para sumar también con ustedes? Bueno, de eso justamente se trata, no es solo una campaña publicitaria, sino que digamos, es una invitación a todos los consumidores. Con esta campaña que lo llamamos Cuidemos el planeta a través de heredar nuevos hábitos. Y uno de ellos tiene que ver con separar correctamente los residuos. Y de eso se trata, esa invitación, porque esto nace desde las casas, desde las empresas. Cuando uno separa correctamente todos los residuos, principalmente el plástico en este caso, que pueden ser reutilizados y que pueden tener una nueva vida. Me parece realmente genial la idea, porque justamente esta parte de la marca Adasani es invariable, el diseño, la tipografía y demás. Y en verde viene, de la mano con la ecología también, el hecho de ser 100% de otras botellas. Y la tapa también es verde. Es decir, todo nos lleva realmente a proteger el planeta. Y veía una cantidad de miles de toneladas de ya residuos que fueron reciclados y hoy le dan vida a esta botella. Es así, la verdad que orgullosamente podemos contar que en Paraguay tenemos una de las tasas de recupero de plástico más altas de toda la región, de toda Latinoamérica. Más del 60% de todo el plástico que se lanza al mercado desde las industrias de bebidas, hoy se recupera. Y eso es gracias al trabajo de más de 20 mil familias que viven de esto, que reciclan. Entonces, estas familias viven de lo que van juntando, de lo que van sacando de las casas. Por eso es tan importante la concientización y que desde las casas hagamos el simple hecho de separar los residuos. O sea, saber lo que es basura de lo que son materiales que se puedan volver a utilizar. O sea, que yo reciclo, ponele seis botellitas, las pongo en una bolsa y las separo en el contenedor de basura. O sea, no hay todavía un punto de encuentro donde podamos decir realmente, googlear y decir, llevamos aquí las botellas. Existen, si se fijan en nuestras redes sociales, con varios barrios de municipalidades. Estamos trabajando en Asunción, hoy en día en San Bernardino, en Encarnación. Estamos teniendo proyectos donde sí hay puntos de recupero y contenedores especiales. Pero si eso no queda cerca o no queda, digamos, a mano, de igual manera el solo hecho de separar y sacar por separado suma. Porque eso hace que la gente, digamos, que vive de los recicladores de base puedan usar correctamente, llevar a las industrias y empezar todo el proceso. Que como les decía, no es solo un logro de pareza, sino que también tiene que ver toda la industria. Esto es 100% nacional, o sea, somos varias industrias que nos juntamos para poder llegar a esta resina 100% reciclada. Porque hasta la semana pasada, digamos, todos los envases que están en el mercado son de resina virgen. Se utilizan una sola vez y luego se tiran. Entonces, es súper importante, digamos, haber logrado todo este proceso, todo este camino. Y que estas industrias podamos trabajar de la mano para hoy tener la primera botella 100% hecha de otra botella. Qué interesante, Alejandra, porque pareza te muestra no solamente el compromiso con la ecología, sino también con la sociedad al dar trabajo a esta gente. Y hoy tenés algo para mostrarnos. ¿Qué es lo que trajiste aquí? Está medio curioso. Sí. Bueno, siempre necesitamos saber de cómo nace esto. Entonces, bueno, les cuento un poquito. Justamente con el correcto, con la correcta separación del plástico, esto llega a una industria y se hace, pasa por todo un proceso de limpieza y se muele. Aquí pueden ver como unas hojuelas. Y esto, digamos, es la primera parte de todo el proceso. Luego de crear el flake, que se le llama, pasamos a lo que es, este es otro proceso donde esta es la materia prima. ¿Eso es plástico? Esto es plástico, esto es este mismo material, pero con otros procesos, que pasa a formar el pellet, que son como estas pelotitas. Y luego de esto, pasamos a lo que llamamos la proforma o, digamos, la base de la botella. Y esto es lo que nos llega a pareza, donde soplamos botellas, cargamos, las etiquetamos y esto va al consumidor. Y bueno, entonces, lo que necesitamos y la invitación que tenemos desde la marca es que, por favor, logren separar todos los plásticos que consuman. Luego consumir, los pongan en un lugar especial. Y con esto, digamos, aseguramos que todo el proceso vuelva de cero y pase, digamos, por todas estas partes que les acabo de comentar. Alejandra, ¿podemos disfrutar de la dasani? Podemos disfrutar, podemos refrescarnos. Acá yo le voy a pasar a Amalia. Sí. Aquí tienes a Amalia. Permítime. Entonces ya también Alejandra va a poder tomar su dasani y yo también voy a hacer lo propio. Así es que vamos a cerrar con un brindis, le parece. Con un brindis y le invitamos a la gente a que siga también reciclando por un planeta muchísimo, pero muchísimo mejor con Dasani, que tiene esta iniciativa realmente. Muchas gracias por el paso. Pero muy buena. Gracias Ale por la visita. Gracias a ti. Siempre bienvenida. Muchas gracias. Saludos. Hay más para ustedes. Adelante. Saludos.